Bienvenidos al Hospital La Paz y al Servicio de Cardiología del Hospital. La Paz es uno de los hospitales más públicos, más antiguos y grandes de España, con una larga tradición y es probablemente ahora mismo el hospital que tiene mejor reputación, tanto a nivel de hospital como de Servicio de Cardiología, siempre sale en la posición número uno del ranking. Es un hospital grande, tiene 1.300 camas, divididas en distintos hospitales y el área que cubre es un área grande, cerca de un millón de personas que además, como recibimos pacientes de otros centros, en nuestra área superamos ampliamente este millón de personas. La unidad de arritmias del Hospital La Paz es una unidad ya antigua, empezó en el año 1994. Inicialmente era una unidad pequeña, como eran todas en esa época, un solo laboratorio. Ahora mismo es una unidad grande, el servicio de arritmias. Tenemos tres laboratorios, dos de adultos, uno de pediátricos y además tenemos una sala donde se implantan dispositivos, desploradores, marco barcos, resincronizadores. Somos un equipo en concreto en esta parte que es la de electrofisología robotizada. Actualmente pues somos tres staff, el doctor Carlos Escobar, el doctor Sergio Gastejón y yo mismo. Luego tenemos actualmente un fellow que es el doctor Marcel Martínez Cosiani. Pero bueno, el doctor Leonardo Guío está a punto de incorporarse y luego un equipo de enfermería muy amplio, no voy a entrar a detallar uno a uno, pero sin los cuales realmente nuestra labor no podía ser llevada a cabo. Hola, soy Carlos Escobar, adjunto de la unidad y lo que yo me encargo de hacer es el implante y explarte de Holter insertable, cardioversiones eléctricas y test farmacológicos. Yo soy el doctor Omar Arrazo, soy cirujano cardíaco. En la unidad de estimulación que teníamos en el Hospital La Paz, teníamos todo tipo de técnicas de implantes de mancapasos, de dais subcutáneos, dais normales, resincronizadores y teníamos un programa de extracción de cables como centro de referencia para toda España. Yo soy Sergio Castrejón, he estado vinculado a la unidad de arritmias robotizada prácticamente desde su inicio. Actualmente formo parte del staff de la unidad y nuestros fundamentales puntos de interés son, en primer lugar, electrofisiología y tratamiento mediante ablación de arritmias dependientes de sustratos complejos. En segundo lugar, la investigación. hemos liderado o participado en los clínicos y estudios multicéntricos sobre anticoagulación, sobre los anticoagulantes orales, sobre nuevos antiarritmicos y sobre nuevas técnicas de ablación. Y en tercer lugar, dentro del aspecto clínico, también estamos muy interesados en el seguimiento domiciliario estrecho o diario de los pacientes y en los sistemas de monitorización electrocardiográfica prolongada para la documentación de arritmias. La unidad es una de las mejores equipadas del país y probablemente también del mundo, en el sentido que tenemos todos los sistemas de navegación disponibles en el mercado, tanto el Insight de Abbott, el Carto de Biosense o el Rhythmia de Boston, pero también tenemos algún sistema nuevo como el Columbus de Microport. En cada laboratorio tenemos varias de estas unidades, además tenemos sistemas de navegación robótica, probablemente se pueda ver detrás uno de ellos como es el de Magnetest. Tenemos también alguno como el amigo de KC Robotics y, por supuesto, otro tipo de sistemas como cardiografía intracardíaca o consolas de pre-ablación o de LAS. Es decir, a nivel equipamiento, en principio, el servicio pues está muy bien dotado. A nivel de procedimientos se realizan los procedimientos más complejos que se pueden hacer actualmente en la neurofisiología moderna, desde, por supuesto, hablación de osfilación auricular, que es lo que nos come el día a día, pero también hablación de arritmias más complejas como flútes atípicos, en los cuales tenemos una larga tradición de investigación y tratamiento, tacardas ventriculares, congénitos complejos y pediátricos. A nivel de investigación, el servicio de arritmias pues realmente siempre ha sido un servicio muy activo con diversas líneas de investigación, tanto a nivel de la hidrofisiología, últimamente, por ejemplo, y en esto somos pioneros, trabajamos en ablación con alta potencia y corta duración, que es algo que está ahora muy en boga, pero que, como digo, fuimos pioneros en esto. También hemos trabajado en ablación sin rayos X, también aquí fuimos pioneros, y, bueno, pues no solo en la parte invasiva, también en la parte de dispositivos y en la parte de cardiología, arritmología no invasiva, como nuevos antiarrítmicos, estamos participando en diversos ensayos clínicos o anticoblantes, y, como digo, pues ensayos multicéntricos internacionales. Aparte de eso, actualmente participamos en dos grandes proyectos europeos de la Comisión Europea, dentro del programa Oricente 2020, del cual estamos muy orgullosos, y que hay, bueno, con otros centros europeos, y esto, la verdad, es un motivo de orgullo. La educación siempre ha sido una prioridad en un servicio de cardiología, como es el del Hospital La Paz, y, bueno, pues participamos a todos los niveles. Es un hospital universitario, tanto en formación pregrado, pero también formando especialistas en cardiología, y también tenemos un programa activo de formación de electrofisiólogos, cardiólogos que se quieren especializar como electrofisiólogos. Muchos de ellos vienen de Latinoamérica, donde tenemos cierto reconocimiento, pero también de otras partes de España. Aparte de esto, hacemos programas de formación continuada, pues organizamos un simposio, se llama el simposio FA Madrid, ya un clásico, ya vamos por nueve ediciones, y en el cual, bueno, pues se tratan todos los aspectos de la fibrilación auricular, desde los fármacos, ablación, o incluso métodos diagnósticos con dispositivos. Colaboramos con muchos otros colegas y centros con distintos proyectos de investigación, también de educación, algún centro le hemos formado personal, y con distintas compañías formando, pues desde empleados hasta médicos que nos mandan, pues de otros países. También un ámbito importante es la integración con sociedades científicas. Clásicamente hemos trabajado con, por supuesto, a nivel nacional, yo fui presidente de la sección de Arritmia de la Sociedad Española de Cardiología, pero también a nivel internacional, en Europa, en la Sociedad Europea de Cardiología, o en la Europea Harrison Association, de la cual tengo el honor de ser presidente electo. Y bueno, pues creemos que es nuestra obligación, en la medida posible, seguir contribuyendo en el desarrollo del campo y de la profesión en beneficio al final de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y por estar visitándonos, aunque sea virtualmente, hoy aquí. Gracias. 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 Gracias.